Aproximadamente a las 16.20 horas del martes 27 de junio, un vehículo que trasladaba a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, en la carretera Tuxtla Gutiérrez Ocosocoutla, fue interceptada por dos vehículos con personas armadas. De la unidad, secuestraron a 16 trabajadores, todos del sexo masculino. A través de videos que grabaron personas testigos de este acto, se comenzó a circular la información de la privación de estos trabajadores. Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, a cargo de Gabriela Cepeda Soto, confirmó la información. También dio a conocer los operativos que se habían iniciado de manera inmediata luego de lo acontecido. La mañana de este miércoles circuló un video de un minuto 10 de duración, en donde se observan a los empleados detenidos pidiendo la destitución de tres funcionarios de esta Secretaría a cambio de sus libertad. La veracidad de este video se confirmó cuando los familiares identificaron a las personas que aparecen. Sí, son ellos. ¿Qué familiar tiene usted allí? ¿Un hermano? Mi hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Mariano Rincón. ¿Son administrativos o trabajadores administrativos? Sí, administrativos, son administrativos. ¿No son policías? ¿No portan armas? No, no portan armas. ¿No han sido liberados hasta estos momentos? No, no han sido liberados. Ellos están pidiendo, por favor, que el gobierno destituya a esos tres funcionarios. Porque, miren, como se los dije yo allá adentro, a ellos nada más les van a quitar el trabajo, entre comillas, y lo que roban, eso van a perder nada más, pero si no los liberan vamos a perder la vida de nuestras familias. Y les pedimos... ¿Esta es la verdad? Estaba en la parte de atrás, casi él mantenía la cabeza agachada. Él... Yo sé que mi hermano es inteligente. Y él va a salir y le pido a Dios y a toda la gente que me conoce y que conoce a mi hermano que haga oraciones para que todas y cada una de las personas que fueron retenidas regresen con bien. Mi papá tiene ya varios años de servicio, puedo decir hasta que la edad que yo tengo, que son 28 años, él pues está... Él es de una persona mayor, entonces él se encontraba ahí, pues ayudando en esta cuestión de los servicios que se implementan en Llano San Juan. En las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tuxtla Gutiérrez, familiares de los trabajadores privados de su libertad fueron atendidos por el jefe de Estado Mayor de dicha institución, Carlos Mario Solís Estrada, quien mencionó que aseguraron a dos presuntos participantes del secuestro y que la investigación avanza. Hay avances en la investigación, esperamos que de los datos que obtengan de las personas que fueron aseguradas, podemos, esa es la prioridad, esa es la prioridad para nosotros y nuestros compañeros, eso es la prioridad de esta Secretaría y del Gobierno, la presentación y de nuestros compañeros. En la espera de contar con mayor información de los retenidos, los familiares decidieron tomar ambos carriles del Libramiento Sur a la altura de la Secretaría, cerrando totalmente el paso vehicular como una medida de presión a las autoridades. Pasadas las 14 horas, una comitiva de familiares ingresó nuevamente a las instalaciones para recibir información. Lamentablemente, todavía no hay resultados de esta búsqueda. No, no, pues no nos dieron mayor información, la misma que tenemos desde el mediodía, no hay mayor información. Estamos en espera, solamente vamos a mantenernos aquí hasta que vuelvan a salir y darles nueva información, porque ahorita siguen igual. No nos dieron ningún avance, de nada, de nada. Todo sigue igual, todo sigue igual. En un segundo video que se compartió a través de redes sociales, los familiares también identificaron a algunos de los retenidos. En dicho material se reitera la destitución de los funcionarios, así como la liberación de una mujer que supuestamente de igual manera está retenida. De esto no se tiene mayor información, sin embargo, causó una gran conmoción entre los familiares. Los nombres de los funcionarios que se mencionan y piden la destitución son Francisco Orante Sabadía, Roberto Hernández y Marco Antonio Burguete. Por su parte, la titular de la Secretaría informó que la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, así como las Fiscalías Estatales y Federales, trabajan para localizar a los 16 trabajadores. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.